La valoración es altamente positiva, se trata de la segunda cohorte de la diplomatura superior en agroecología. Es una temática que demandan no solo los profesionales sino también la sociedad en cuanto espera que los sistemas productivos, la producción de alimentos se realice de una forma que dañe lo menos posible al ambiente y que generen por supuesto al ambiente y a la población y a la salud humana y animal y por supuesto se produzcan alimentos sanos para la misma. Así es que para nosotros es de suma importancia poder estar dando respuesta ya en una segunda cohorte en este sentido. Y es una propuesta de formación que ha tenido muy buena respuesta porque hay gente de manera presencial y también de manera virtual. Así es, en esta oportunidad debido a las normativas vigentes actualmente en materia de posgrado en nuestra universidad, dar la posibilidad de que la oferta de posgrado pueda realizarse de manera mixta, es decir, de manera presencial y aquellas personas que no pueden acercarse, entiendo a la totalidad de las actividades que se proponen puedan hacerlo de manera remota. Así es que en esta oportunidad esta segunda cohorte está desarrollándose bajo esta modalidad mixta.